Manifestado su malestar contra la que habría sido una decisión del jefe de desarrollo urbano de la comuna provincial, es como una moradora del asentamiento humano 16 de julio de Nuevo Chimbote, protestó contra la orden dada a los vecinos de desarmar sus ranchos, un condicionamiento que César Carbonell Bazán habría estipulado para iniciar el proceso de lotización. Para la madre de familia el procedimiento se pretendería realizar sin ningún tipo de documentación legal. Todo pago se tiene que hacer aquí, ¿no? Y mínimo verificarse tres veces, que es el empadronamiento y la visitar si verdaderamente lo viven. ¿Y en este caso qué? En este caso solamente han ido dos veces, faltaría una señores, ¿de qué estamos hablando? Obviamente que el dirigente siempre se llena la boca pidiendo plata, plata, plata. Es más, hace dos folladas y ya está bien. La primera constancia que nos dieron de la municipalidad distrital de Nuevo Chimbote nos costó 25 soles. ¿Y a cada vecino? A cada morador. Las siguientes, si bien es cierto, no nos han cobrado un monto, pero hemos tenido que dar tres soles, cinco soles, que disquepa el seguichito de los que iban, en fin. Ahora, eso para mí tiene un nombre, señores. Y lo dejo así. Sánchez Arista, acompañada de otros moradores de la zona, exigieron que mediante un documento de alcaldía, la comuna provincial les garantice que no perderán sus predios y que serán lotizados según la orden de la Gerencia de Desarrollo Urbano. El temor de los vecinos es que el cuestionado funcionario destine sus predios a terceras personas. Ahorita yo he querido hablar con el alcalde. No hay atención, no hay atención, para nada, todo se ha suspendido. Ahora dígame usted, ¿quién en su sano juicio puede creer que faltando cinco días para las elecciones van a ir a lotizar? Y dígale por favor a ese señor Carbonell, que no le vamos a dar ni un lote, ni un lote, ni una esquina. Así como ha pedido, ni un lote le vamos a dar. Dígale cuántos lotes ha pedido. Ha pedido, según el dirigente, nueve esquinas y 18 lotes. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Para que meta a su gente para el negocio. No sé, ¿para qué? Según los presuntos afectados, en el asentamiento humano habitan 168 moradores, quienes esperan desde hace dos años el empadronamiento y lotización de sus predios. Sánchez Arista señaló que ella y sus vecinos no acatarán la orden de Carbonell Bazán sin la garantía correspondiente. Pasando vidas extremas. ¿Y por qué? Porque queremos un terrenito para nuestra casa, para darle una mejor calidad de vida a nuestros hijos, señores. Pero si vamos a ver, por personas corruptas que solamente piensan en su bolsillo. En lucrarse. En lucrarse para ellos, señores, ¿de qué estamos hablando? En mi comunidad estamos personas del caso de recursos económicos. Aladito, somos vecinos con la tierra prometida. Tierra prometida. Pregúntense, señores, si la lotización de tierra prometida ha sido legal. Han cobrado dinero para que vayan y solamente los coloquen ahí. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.